¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uepa! ¡Vamos allá! ¡Está ahí! ¡Está demasiado parado! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Ajá! 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 Algu Kathia ¡Aguanta madera, aguanta! ¡Tengo que acercar a un poco! ¡Tiene que haber subido! ¿Eh? ¡Tiene que haber subido acá de gráfito! ¡Tiene que haber subido y uno cogió otro! ¿Eso tú y yo que hacéis ahí? ¡Vamos, Alcaldía! ¡El hombre de las aboliciones! ¡Es que hay otro calor abajo! ¡Tengo que haber subido el aeropuerto! ¡Cállelo! ¡Está bien! ¡Esto es necesario! ¡Esto es necesario! ¡Encendido! ¡El hombre de Pugetis y Benzanas! ¡Suscríbete al canal! 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 Mueve un pie, mueve un pie para adelante Mueve un pie para adelante Mueve un pie, mueve, mueve Hay que seguir Y el otro El otro está aquí atrás Nabo, dale Pero y el otro, muchacho Y el otro, Higoidito Nabo Dale, dale Ahí no está ahí No hay nada, Higoidito No hay nada 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 Compartan los videos Cada día somos más No hay nada 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 Subió bien, ahí nabo, sí No hay nada 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 ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido, hermanos! ¡Vamos, mambo, hombre, mi gente! ¡Suscribanse, denle like, compartan los videos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! suscríbanse al live mi gente compartan los videos ya casi estamos llegando a los 10.000 suscriptores gracias por su apoyo saludos especiales para los dueños del monte vamos allá hombre bien el hombre de la bendición viene atrás está listo, ya está cansado no, no, está cansado yo estoy cansado también no, es cualquiera aqui no suda usted no está muy frio estamos sudados está llena de huevo vete el paso adelante usted le da la suerte que se está aumentando a mi me ha pasado eso Y montando, 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 riquita, hay parte de aquí. Tu tienes que montar con una faja entonces. No, no me ha pasado eso, nada, porque el motón llegó y le dio de golpe. Y tu estabas sentado? Ay mamacita. Por eso es que cuando usted va a abrir con unas rayas, tiene que parar. Obligado. No le da. No, bovita como que se cruza ya, donde Carlito estaba quedado. Ah, sí, me dije, yo sí voy a que tole. Claro, acá sí que se le da. Ya lo están difamando aquí. En madera copió ahí. Copió un día. No, 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 pero yo digo antes. ¿Dele el calón? Que vinimos con Eiron, entonces Eiron le dio así. Y el negro así. Si tú vas a ir conmigo, me voy a pasar con este hermano. Uense tuvo una boitea afuera ahí. Ah. Ahí cayó después de arriba la peña, y dice que no se boiteó. Él quedó medio loco porque... No, estoy quedó arriba ahí así. Sí, sí. Porque entonces... Tuve que irle a ayudar. Él estaba lavando la guantilla y de repente se le cayó la guantilla. Y dijo que adónde estaba la gallina con los huevos. Y dijo, está mal, no se puede dejar el sol. ¿Y en el río? ¿Revocciones también? ¿También? ¿Hay cruceras o calocio? Ah, pero está de suerte hoy. Sí, también hay. ¿Y cuándo va a poner el calón ahí en carro? No, no, es relajante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí votó el chico en tu guantillote. Yo no sé, pero yo para mí que ese dio. ¿Eh? Yo para mí que ese dio. Si había dicho eso, tuviera yo con ella ahí todavía. ¿Ahí? ¿Ahí dice que no? Sí. Me extraña, mami. Sí. Te extraño. Cuero. Una goma allá. Ay. Llegó el hombre de las bendiciones. Y el cartel. Y el cartel. Y el cartel. Te creíste sin velocidad. Le calón. Sí. Y cuando... Cuando el motor ya agarró. Y tú así. No, yo lo dejé ahí. Y tú así bailado. Uff. Ya contó. Ahí acuérdense siempre. Si yo lo acelero, el motor ya hace así por encima de mí. Ahí acuérdense siempre. Ahí el chico en velocidad. Ajá. Para que pueda brincar. Claro. Míjate. 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 ¿Eh? Si le di por el mismo le di. Venga, le contó. ¿Dónde va? Sí. Lo que pasa es que estamos medio... Te caes en la ropa ya. No te caes en la ropa ya ahí. ¿Ya es medio? Me quedó, en la gola. Me he quedado, no te bloquea. Me he quedado. Me estoy muriendo por la necesidad. Me voy a marigado. En Angoto. ¿Cuál es? ¿Es tan boquero? Ahí está José de la Lomita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!